Y a pesar de que es sabido que el gobierno de Xiomara Castro y el de Naif Bukele no tienen un signo político semejante, hay una propuesta y hay una perspectiva que están teniendo en torno a la situación penitenciaria, que sí está en verdad muy marcada y que presenta en el último tiempo cada vez más parecidos. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el operativo que se dio, del cual recabamos algunas imágenes por parte de policías militares que entraron a dos cárceles de máxima seguridad en Honduras como parte de la ofensiva contra los pandilleros lanzadas el lunes para retomar el control de los penales y descomisarles arsenales de armas ingresados a partir de sobornos a las autoridades. Desde el lunes pasado las tropas hondureñas entraron al centro penitenciario, a la Penitenciaría Nacional de Adaptación Social, ubicadas en la zona de Támara y a 25 kilómetros al norte de Tegucigalpa, la capital, así como a La Tolva, en la zona de Morochelí, unos 60 kilómetros al este. Esto se da, recordamos, en el contexto del motín que surgió en una cárcel en Honduras donde fallecieron realmente muchísimas mujeres dotados con perros detectores, como veíamos recién, armas, explosivos y drogas. Los policías lograron descubrir poderosos arsenales, como aquí se ven en imágenes. Las operaciones empezaron por órdenes, recordamos, de la presidenta Xiomara Castro después de que la semana anterior en la cárcel de mujeres reclusas de la pandilla Barrio 18 salieron de su módulo e irrumpieron en el que estaban las rivales de la MS-13, la Mara Santa Trucha, las atacaron a tiros y prendieron fuego el centro. El saldo fue de 46 personas fallecidas. Las cárceles de Honduras, recordamos, lo hemos mencionado, son consideradas por las autoridades como academias del crimen, donde en los últimos 20 años se registraron más de 1.000 muertos, según el Estatal Comisionado de Derechos Humanos. La peor tragedia, de hecho, se había registrado en Comayagua, en el centro del país, donde en un incendio murieron 362 personas en el año 2012.